Ahorita, con todo lo que pasó con COVID-19, y ya están regresando a presencial poco a poco, ¿no? Por lo que tengo entendido como iglesia. Sí. Y hay algunas cosas que... Porque, sí, pegó la pandemia y fue como, ok, ¿a qué nos aferramos? ¿Qué va a ser algo que vamos a mantener en este tiempo? Me gustaría preguntarle, ¿qué fue algo que ustedes como iglesia dijeron, esto o esas tres cosas, tuvimos que aferrarnos, aunque todo cambió, mantuvimos estas cosas. ¿Qué fueron algunas de esas? Man, el principal, yo diría, ¿por qué existimos? Sinceramente. Recuerdo estando muy frustrado con... O sea, primero, recuerdo estando... Tú estabas en Lima. Tú eras nuestro último predicador en presencial, hasta la fecha. Y tú y yo nos juntábamos el domingo de la noche, riéndonos de este... ¡Ay, COVID! ¡Ay, COVID! Creo que... Más o menos. Yo sí me acuerdo que sí estábamos como... Creo que el mundo está cambiando para siempre. Sí, pero... Había un poco de eso. Pero nunca nos hubiéramos imaginado lo que transcurrió. Imposible. Era... Creo que nos ha sorprendido. Nos sigue sorprendiendo. Yo recuerdo unos dos meses después de eso, estando aquí en mi sala, totalmente frustrado. Y estaba conversando con mi padre y con Lucas Leis. Por temas del libro, pero antes de entrar a ello, yo le dije a Lucas, ¡Ey, estoy muy frustrado porque veo iglesias americanas! Iglesias hasta de amigos, ¿no? Que están transmitiendo online, pero desde un estudio, o desde un set, o desde el auditorio. Y tienen sus luces pros, sus cámaras con lentes pros y sonido pro. Y aquí, estamos acá en cuarentena, encerrados en casa, transmitiendo con un wifi que me está fallando cada dos minutos. Y estaba... Y dije, no vale. No puede ser. No puedo yo hacer... Dije estas palabras. No puedo dar algo excelente. No es justo. Y Lucas como que me miró y me dijo, Taylor, pregunta, ¿cuántas veces, cuántas horas has pasado enfrente al Netflix buscando algo que ver y no encuentras nada que conecta contigo? ¿Cuántas horas? Dije, uf, cada viernes en la noche, horas, ¿no? Y dijo, ¿y por qué no conectan contigo? ¿Por qué son falta de excelencia? Dijo, no, no, no. Dijo, todo es excelente. Grabado en 4K, 12K incluso algunos. Y buen sonido, buena iluminación. Pero, dijo, el mundo no está padeciendo de cosas excelentes. Más bien, el mundo padece de falta de conexión. Estamos más interconectados que nunca, pero más aislados que nunca, ¿no? Con redes sociales. Y me dijo, si tú encuentras la forma de conectar con la gente, no importa la calidad, la conexión es superior. Y honestamente, eso me movió el piso. Y creo que cambió mi perspectiva. Porque yo, siendo creativo, quiero una buena imagen, ¿no? Y creo que una mala imagen distrae. Pero ahí entendí de que sí, una mala imagen distrae, pero falta de conexión es catastrófico. Y entonces, si excelencia es el amo de la conexión, excelencia es un mal amo, es un tirano de amo. Te obliga a endeudarte, te obliga a hacer cosas que no quieres hacer. De lo que hablamos, te obliga a contratar gente cuando deberíamos cultivar gente. En cambio, si conexión es el amo, lo principal, encontramos de que excelencia viene por debajo y los dos se complementan. Entonces, hemos descubierto cómo conectar más que nunca. Y creo que estoy muy agradecido por ello, porque somos una iglesia más unida por eso, ¿no? Y más conectada y podemos tratar la necesidad de la gente mejor que antes.